Maldonado toca por izquierda, avanza el equipo de Itusa en gol, levantaron el centro sobre el área, quedó por allí, la pifiaron, va por la derecha, va a buscarla Camacho, ataca Camacho, va sobre el área, atención peligro, está el gol, tiró, ¡GOL! ¡GOL! ¡Barbosa! ¡Barbosa! En el área, nuevamente la tuvo que empujar, muy mala decisión de Bonilla, se dio vuelta al revés, se la robó Camacho, la tocó paralela la gol line, y Barbosa, que tiene la pólvora seca, a los 43 minutos de este primer tiempo, pone la apertura del candeador. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, cuando le estaba acostando Itusa en gol llegar sobre el arco del Sogaray, un centro de la izquierda, un despeje fallido, que salió hacia atrás del zaguero de Barrio Olímpico, le ganó bien la posición, lo aguantó bien Camacho, Adrián Bonilla, le ganó la raya, la tocó, hacia atrás y por el medio, solo Barbosa para definir el goleador de Itusa en gol, que está picante, en partido parejo pasa a ganar el verde de San Rafael. Sí, se lo decía, está lindo, está abierto, va a Barrio Olímpico, que llega bien por las bandas, sobre todo por el sector izquierdo, ahora con el ingreso de Jimeno, busca sociedades con Isarralde, con Salvarrey, pero bueno, le está faltando en el área, ¿no? Llega bien hasta el centro, y ahí terminan en las manos del guardameta Deni. Martínez tocó por el medio, otra vez la tiene la gente, atención, está el empate, va por izquierda, tiró, pegó en el palo, gol, gol, gol de Barrio Olímpico, a espaldas de un pierre, apareció Isarralde, a los 15 minutos 30 de segundo tiempo, marcó mal Itusangó, y apareció el dueño de las pelotas del equipo minuano Isarralde, y poseen las cosas todo igual, uno por uno el candelador. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Muy buena jugada del Barrio Olímpico, en tres cuartas de cancha, un pase a la espalda del zaguero Barilco, y se metió entre el zaguero Barilco y el lateral, un pierre, el número 11 Isarralde, para definir notable de pierna zurda abajo contra el caño, izquierdo Deni, la pelota dio en el palo y se metió en el fondo del arco, empata Barrio Olímpico, que había salido decidido a buscar la igualdad. Ahí le va a pegar la rosa, la pelota va a caer en el área, estos balones hay que aprovecharlos, está Camacho, está Gadea, está también Chocho, también aparece Camacho, dije sí, Maris Mendy, va a levantar la pelota la rosa, cae sobre el primer palo, Camacho, ¡Gol! 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 ¡Camacho! ¡Gol! 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 ¡De ituzango! ¡Camacho! Le dije que había entrado bien el número 9. Y exactamente a los 30 minutos de este segundo tiempo, queridos amigos de la popular de Maldenado, y tu zangos se pone arriba y se lo dije, hay que aprovechar esos balones que caen llovidos en área. Gane tu zangos 2x1. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, le decíamos la jugada de pelota quieta de los costados, le generan problemas a la defensa de Barrio Olímpico, esta vez tiro libre de la derecha, notablemente ejecutado por La Rosa, y solo lo dejaron a Camacho que cabeció la pelota contra el caño derecho del Sogaray, en un partido que se le había complicado y tu zangos que estaba mejor en la cancha Barrio Olímpico, lo pasa a ganar nuevamente el equipo verde de San Rafael. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!